Ya dije al hablar de Ascanio que su concepción estructural tenía la potencialidad de ser tomada como un mapa regional, a partir del cual poder orientarnos en el territorio concreto de la magia artística. Pero ese mapa solo tiene sentido si está coordinado con un mapamundi y comparte con él los mismos ejes de coordenada. El mapamundi que considero que mejor describe el territorio es el que nos proporciona el materialismo filosófico. En el campo de la magia artística, en cuanto tratamos de reflexionar sobre nuestra actividad, es imposible dar un paso sin salirnos del ámbito de las teorías y meternos en el de la filosofía. Será completamente imposible también hacer filosofía sin basarnos, aunque no seamos conscientes de ello, en algún sistema filosófico. Siempre que se habla, se habla desde algún lugar, lo sepamos o no. Ponte tú, yo que sé, si alguien dice, la magia artística tiene que expresar tu mundo interior, aunque no conozca lo que decía Kant, estará hablando desde sus premisas, desde sus presupuestos. Presupuestos, en este caso, idealistas. Resulta completamente imposible para cualquier mago no reflexionar en alguna medida sobre nuestra disciplina. En el momento en que eso pase, y puesto que solo podemos pensar a través de conceptos, estaremos teorizando. Entonces, de alguna manera, todos somos teóricos. Otra cosa es que seamos buenos o malos. A más que está llena de teorías que no tienen ni pie ni cabeza, pero eso es otro cantar. Pero no solo eso, tampoco le será posible a cualquier mago, que pretenda reflexionar sobre su actividad, mantenerse en el campo estricto de la magia. Inevitablemente lo desbordará y comenzará a usar ideas. Ideas en el sentido filosófico, el término, ¿no? Ideas filosóficas, libertad, desarrollo, voluntad. Ahora precisaremos un poco más de eso. Ideas que se sitúan siempre oblicuamente a los conceptos, y eso es propio ya del terreno de la filosofía. Por tanto, tampoco hay manera de esquivar el hecho de practicar algún tipo de filosofía, aunque sea esta espontánea o no académica, ¿no? O filosofía de andar por casa, ¿vale? Y además tenga, pues, importantes carencias de rigor y de sistematicidad, ¿no? Muy probable. Así que podríamos decir también que, desde el momento en que ponemos estos temas sobre el tapete, en lo que estamos hablando aquí, todo, pues, digamos que somos también, de alguna manera, filósofos. Esto que acabo de decir nos va a permitir diferenciar teoría de filosofía, que son términos que los magos usamos con mucha frecuencia, pues, sin saber muy bien a qué nos estamos refiriendo. Las teorías manejan conceptos y las filosofías manejan ideas. Me explico mejor. La etimología de la palabra concepto viene del latín conceptus, ¿no? Creo que se debe pronunciar así. Que designa la acción de concebir, y eso que se concibe se hace siempre desde una categoría concreta. Esa categoría puede ser técnica, por ejemplo, ¿no? Un concepto técnico puede ser, ya que sé, encofrado, ¿no? O gotelet, o barnizado a muñequilla, ¿no? Conceptos científicos, sodio, multiplicación, masa. Conceptos artísticos, plano secuencia, arpegio, escorzo, ¿no? Un concepto en magia sería, por ejemplo, la acción de continuidad aparente. Evidentemente, ya que en la magia ilusionista, pues, se encuentra dentro de las categorías artísticas. Y ese concepto pertenece a su propio campo. En cambio, idea, que también proviene del latín, ¿no? Indica la forma o la apariencia que se ve en la distancia. Esa forma que se vislumbra desde lejos tiene que ver con la filosofía. Una idea atraviesa siempre diversas categorías. Y en cada una de esas categorías tiene significados diferentes. Por ejemplo, equilibrio no tiene el mismo significado en la física que en la danza, en la etología o en el malabarismo, ¿no? Por eso es una idea. Y volviendo a la magia, como ejemplo de idea, pues, mira, la que atraviesa oblicuamente toda la teoría de Ascanio, que es la idea de estructura. Estructura es una idea porque tiene significados distintos en la arquitectura, en la biología, en la química y, por supuesto, en la magia artística. Vamos, que a poco que te pongas a pensar un poco sobre magia, no hay manera de desembarazarse de la filosofía. Entonces, el mundo actual posee unas configuraciones muy concretas heredadas del mundo medieval y del mundo antiguo, ¿no? En la actualidad, y esto es clave, los dos modos principales de conocer el mundo provienen del idealismo o del materialismo, que se diferencian fundamentalmente en la manera de entender la dirección del conocimiento. El idealismo tiene un modo descendente de conocimiento y el materialismo un modo ascendente. ¿Qué es esto? Pues, veamos. El idealismo entiende que las ideas, ¿no? Yo sé, la conciencia, el arte, las configuraciones del mundo vienen de lo alto. Puede ser de Dios, de la materia trascendental, de lo absoluto. Eso dependerá del tipo de idealismo, pero vienen de lo alto. Desde esa altura es de donde se desciende al mundo real, ¿no? Es por eso el conocimiento es descendente. O sea, que para un idealista el conocimiento parte de estructuras que están ya dadas. El materialismo es al revés. No presupone que ni las ideas, ni la conciencia, ni el arte, ni las configuraciones del mundo estén ya dadas. Lo que presupone es que son las operaciones físicas, ¿no? Con las cosas las que generan esas estructuras o configuraciones del mundo. Por eso el modo de conocimiento es ascendente. Esos procesos son históricos, claro, y son los que van generando las ideas, ¿no? Desde el punto de vista del materialismo. Por ejemplo, la idea de progreso no es lo mismo asumir que tiene una configuración ya dada, ya sea porque venga de Dios, del yo absoluto, de la mente de la humanidad, y asumir que el universo deviene hacia ella progresivamente, que pensar que la idea de progreso proviene de algo tan físico como una escalera. Y que los peldaños que te permiten subir por ella es lo que contribuye a que la idea de progreso vaya configurándose históricamente a nivel matemático, a nivel químico, a nivel artístico, etcétera, etcétera. Es decir, el materialismo parte de una morfología precisa y entiende que esa morfología se ha ido transformando a lo largo de miles de años hasta adoptar la configuración que tiene actualmente. Pues en el arte pasa exactamente igual. No es lo mismo pensar que viene de lo alto, sería la concepción idealista, que pensar que viene del tratamiento con las cosas, o sea, con los óleos, con el mármol, con los sonidos. Eso es concepción materialista. El materialismo siempre se apoya en un referencial físico. El idealismo, en cambio, tiene vinculación con el espiritualismo, en la medida en que históricamente, ya desde Platón, pues entendió que el alma, el conocimiento, pues era espiritual, estaba en contacto con las ideas. Materialismo y idealismo no nacen separados. De hecho, nacen y se desarrollan enfrentándose uno a otro. Es verdad que hay también muchas posiciones intermedias, ¿no? Pero, bueno, en eso no vamos a entrar. El enfoque que yo creo conveniente para analizar los fenómenos de nuestra magia artística es el materialista. Lo que hemos ido hablando a lo largo de estos meses, digamos, a través de estos vídeos, y en mis clases también, pues se apoya en un sistema filosófico materialista muy particular. Además, hay distintos tipos de materialismo. El que estamos usando está elegido porque, a mi juicio, es el más potente de todos. Porque es el que proporciona las herramientas más adecuadas, no solo al momento de analizar asuntos relativos a fenómenos políticos, sociales o religiosos, ¿no? También su campo de acción se extiende a fenómenos artísticos en general. Y, por supuesto, claro, a la categoría de la magia artística. Es, además, un sistema filosófico crítico. Es imposible prescindir de tomar postura a la hora de interpretar críticamente. Demasiado a menudo se hace crítica sin explicar desde qué criterios emite esa. La razón por la que voy a explicitar qué plataforma de pensamiento estamos tomando como base es que, coño, no se puede hablar sin partir de premisas. Y cuanto más claras estén esas premisas, pues mucho mejor. Así que los criterios filosóficos desde los que se está pensando críticamente son los del materialismo filosófico del filósofo español Gustavo Buen. Ya dije al hablar de Ascanio que su concepción estructural tenía la potencialidad de ser tomada como un mapa regional, a partir del cual poder orientarnos en el territorio concreto de la magia artística. Pero ese mapa solo tiene sentido si está coordinado con un mapamundi, y comparte con él los mismos ejes de coordenada. Y no, ¿cómo dirás? Entonces, el mapamundi, que considero que mejor describe el territorio, es el que nos proporciona el materialismo filosófico de Gustavo Buen. El interés por basarnos en una filosofía sistemática y no en una filosofía ecléctica reside en que es de capital importancia contar con un sistema que posea una arquitectura de ideas potente a la hora de interpretar el mundo. El hecho de declarar abiertamente el sistema filosófico del que se parte, en el hecho de hacer eso, pues hay también una cuestión de honestidad, creo yo. De esa forma se indica claramente al interlocutor desde dónde se piensa exactamente, desde qué escuela de pensamiento. De manera que si alguien no está de acuerdo con lo que se dice aquí, pues al dejar claro desde qué presupuestos estamos hablando, pues podría discutir infinitamente mejor las premisas. Antes de concluir, le doy un pequeño aperitivo también de lo que se tratará en el próximo vídeo. Una cosa fundamental para el materialismo filosófico es que las ideas no están implantadas en la conciencia del individuo, como sucede en los sistemas idealistas, sino que éstas provienen de los conceptos. Cuando los conceptos de las distintas categorías comienzan a enfrentarse y a contraponerse unos con otros, surgen las ideas. Y ya os insisto en el sentido filosófico. Con la idea de que, esta vez ya no en sentido filosófico, sino con el objeto de que lo que se ha vertido aquí se pueda entender mejor, trataré de explicar algunas claves de la ontología del materialismo filosófico de Gustavo Bono. Pero eso será ya en la siguiente entrega.